¡Suscríbete al canal! Y hoy, sin más dilatación, vamos a ver qué skin vamos a recibir para el 11.21. ¿Por qué? Porque Yasuo va a recibir una doble skin según las filtraciones de esta misma noche de este vídeo. Así que, ¡vamos al lío! Como hemos dicho, como he dicho al principio, indagando yo por mis propios medios en el evento de los mundiales 2021, he podido encontrar una serie de skins de la temática Dragón. Campeones que recibirán serán una para Yasuo, llamada Yasuo Verdadero Dragón, otra skin para Yasuo, otra llamada Yasuo Dragón del Sueño, y bueno, os iré añadiendo imágenes de estas filtraciones por mis propias manos. Añadir un inciso que dos skins en un evento, esto puede significar una cosa. ¿Doble legendaria? No se sabe aún. Tiene los papeles que sí. No obstante, ¿qué pensáis? Por otra parte, tenemos a Kai'Sa, llamada Dragón de la Laguna, Thresh, una skin para Thresh, llamada Thresh Dragón de Acero, otra Karma, llamada Dragón de la Tranquilidad, y Bolivar, con su skin prestigiosa, que según Riot, que tiene pensado recibir una skin prestigiosa, y sí, combinado con su skin llamada Dragón Dualidad. Y esto es todo chicos, ¿qué os parece la filtración? Dejadmelo en los comentarios y voy cerrando vídeo. Espero que haya gustado, si es así, dejen vuestro like, si no ha gustado vuestro dislike, suscribiros que es gratis, y nada, por mi parte, vídeo completico, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.